¡Suscríbete! Ok, dice... Jogur, Jogur Dame una, dame una De la clara al revés Jogur cortado Dame una El seis, el seis Un, dos, tres Jogur cortado Dame una, dame una Dame dos, dame dos En chumla y siéntala Un, dos, tres, cinco, seis, siete 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 Dos con dos, dos con dos Dos con dos significa dos chicas y dos palmas Dos chicas y dos palmas Dame una Una con una Una chica y una cosa Dame una, dame una Una con una Dame una Dame dos, dame dos Dame dos Dame dos Dame dos Dame dos Hay dos, dos con dos Dos con dos, dos con dos Vamos a chocar la bola con Lola Echó una aquí, mambo, mambo Vamos a chocar la bola No pongo el padre, no pongo la pelota Vamos a chocar la bola con Lola ¿Qué necesitas? Dame una, dame una, 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 una Mira cómo se va Vamos a chocar la bola con Lola